Este es el alfarero legendario, a un costado del camino, revolutionary films Busco la inspiración entre mis ritmos, a mi hip hop soy adicto, tanto tiempo que practico no es en vano Fortalecido siento que si me he caído y aprendido a fijarnos mis objetivos, no tengo claro Así el cielo esté oscuro, no dudo ni un segundo, uno puede ser la diferencia entre vida y muerte No paran las ansias, no se va la sec de victoria, que tragicomedia es la vida Sin los modos, el pulir su don, ser su propio maestro es la ruta que lleva al progreso Apoderándose de la cuestión, requirió sacrificios con dolor, por supuesto Empuñé mi lápiz, mi papel, adopté ese entrenamiento que a mi estilo me inventé Y el resultado es lo que pueden ver con los ojos cerrados Los que saben que es real, entonces digan acá estamos Un costado del camino, vida en busca de un destino, varios baches esquivo La cosa no es fácil y aunque tengan mis zapatos rotos yo caminaré hasta llegar a ese lugar Un costado del camino, vida en busca de un destino, varios baches esquivo La cosa no es fácil y aunque tengan mis zapatos rotos yo caminaré Estuve tanto tiempo en silencio esperando mejoría en mi nivel para mostrar algo decente Y era obvio el resultado se fue dando acorde al tiempo Que le dedicaba con pasión solo esculpía entre sentimientos encontrados Los que fueron mis cinceles seducido eternamente por la música y sus mieles Me dejé llevar, caí en sus redes, siempre opta por usarme Quiso que mi lengua fuera como si fuera un sable Haciéndome sentir este poder incomparable Aunque sentí que por un momento se desvanecía entre mis manos Por tantas cosas que a diario quieren hacernos daño Yo alejé todo eso, me preparé para batallar por los que yo quiero Pero es lo primero, mis amores verdaderos por los que yo daría todo Son ellos, ajá, ellos son mi familia, yeah Un costado del camino, vida en busca de un destino, varios baches esquivo La cosa no es fácil y aunque tengan mis zapatos rotos yo caminaré hasta llegar a ese lugar Un costado del camino, vida en busca de un destino, varios baches esquivo La cosa no es fácil y aunque tengan mis zapatos rotos yo caminaré hasta llegar a ese lugar Varios baches esquivo, la cosa no es fácil y yo caminaré hasta llegar a ese lugar